El pigmenio Ibarra acusa coordinación entre la derecha golpista y el crimen organizado. Empresarios, organizaciones y políticos se ponen el saco. Ante los hechos registrados la mañana del viernes, donde el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sufrió un atentado por parte de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, el periodista y productor Epigmenio Ibarra señaló que hay una coordinación entre la derecha golpista y el crimen organizado. Así como entre empresarios, organizaciones y políticos. A través de su cuenta de Twitter, Ibarra expresó que ante sus comentarios de la coordinación entre la derecha golpista y el crimen organizado, solitas y solitos se pusieron el saco, dirigentes empresariales, de organizaciones sociales y fanáticos de todo tipo. Me cubrieron de injurias y se quitaron la máscara. Son golpistas confesos. Desde hace meses sostengo que veo indicios de coordinación entre personeros del viejo régimen y el crimen organizado. El hecho de que Genaro García Luna esté preso demuestra que eso es plausible. Ambos buscan la fractura del orden constitucional. Unos conspiran y otros disparan. Cabe destacar que el presidente de la Copa Armex, Gustavo de Hoyos Walter, se puso el saco e indicó que tanto Epigmenio Ibarra como John Ackerman utilizan el atentado del crimen organizado contra García Jarafuch para ahondar en la polarización social y hacer propaganda ideológica, y eso lo considera inmoral. Mensaje que inmediatamente fue respondido por el periodista Epigmenio Ibarra, resaltando cinismo de líder patronal, por la notoriedad, impacto político mediático de una operación, es que el crimen organizado realiza este tipo de atentados. Reta hacia el Estado. De eso y de la complicidad narco viejo régimen. De todos conocida es lo que escribo. El productor Epigmenio Ibarra enfatizó que nunca un grupo del crimen organizado había atentado contra un funcionario del nivel del jefe de la policía capitalina, menos en la capital del país. Resaltó el nivel operativo que organizaron para el ataque contra García Jarafuch y recordó el atentado de Pablo Escobar contra el ministro de Justicia en Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, por lo que señaló que es inevitable dejar de analizar el perfil político mediático de las acciones recientes del CJNG. Desde hace meses el CJNG está realizando operaciones para retar al Estado. El atentado de hoy se inscribe en la misma lógica de Pablo Escobar. Desde mi punto de vista esto indica que no es la guerra de Felipe Calderón y Peña Nieto lo que les hacía daño, sino el Plan de Construcción de Paz de AMLO, publicó contundente. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.